Tres productos que las grandes youtubers aman y yo, mmm, no tanto. Hola amigas, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Y en esta ocasión les quiero compartir tres productos que las grandes youtubers aman. Y a mí como que no me gustan tanto. Ustedes saben que aquí en YouTube, por tiempo, por temporada, un producto se vuelve wow, súper famoso. Que Raimundo y Modimundo habla de él. Y uno siente que es la última Coca-Cola en el desierto ese producto. Y a algunas de nosotras pues escribimos notitas. Y cuando nos queremos dar un gustito, pues acurrimos esas notas. Y vamos y compramos el producto más popular. Y por lo general no siempre es lo que se vende, la verdad. Por lo menos en mi opinión, yo sé que cada persona pues tiene una opinión diferente a X producto. Pero esta es mi opinión y se la quiero compartir. A veces el año pasado se habló bastante e incluso habían chicas que tenían una colección completa. Obviamente alguna de esas chicas también pues el producto se la mandaba la compañía. Pero a mí la verdad no me gustó tanto. Son estos labiales de LA. Los mate, los L.R. Girls. Estos mates que son como líquidos. Estos productos en específico no me gustan. Yo no vuelvo a comprar uno más. Este es el que tengo. Sí lo uso porque ya lo tengo. Si duran, sí. Si duran. De que duran, duran. Pero es un producto que deja los labios sumamente reseco. Y aún en mi caso personal, aplique bálsamo. Siento que aún así se siente reseco. Y si aplico bálsamo encima del producto, pues siento que ya no dura tanto. La durabilidad no es lo mismo. Entonces, no sé. Creo que ese es un producto, en mi opinión, que está sobre reseñado. Uy, que hablan tanto. Y todo el mundo lo quiere. Y todo el mundo lo busca. Y la gente se compra la colección completa. Y lo tienen atrás de display. Y a mí, la verdad, es que no me encantan. No me encantan. Más me gustan estos. Que son de los Profusion. Que en su tiempo le hice su reseña. Aquí arribita. Y abajo en la información le dejo mi pequeña reseña. Y mi punto de vista de ese producto. Esto me gusta mucho más. Es más o menos el mismo concepto. También son económicos. Los de estos de Girl valen 3, 4 dólares. Estos valen menos de 2 dólares. Y la verdad es que estos me gustan muchísimo más. También duran mucho. El mismo concepto líquido. Y no resecan tanto en labios. La verdad es que no. No resecan tanto en labios. Prefiero esto mil veces. Y en la misma línea de labiales. Este producto de MAC. Estos labiales de MAC. Estos son los Mate. Este que el único que lo voy a mostrar. Porque este es el que más uso. Aunque tengo más de esta línea. Es el Heroin. Que me encanta ese color. Es un color hermoso. Yo tengo 275 mil clones de este labial. Y aún así. Compré este. Porque yo lo quería tener. Y me di el gusto y lo compré. Pero que es. En la última vacuna de decirte labiales. Pues no. No. Me gusta. Y volveré a comprar más. Y tengo más. Me encanta. Pero la verdad es que es un producto. Que se habla tanto. 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 Y yo no lo amo. A mí la verdad. Yo en lo personal no lo amo. ¿Por qué no lo amo? Porque este sí es verdad. Que reseca los labios. Y si a usted se le cuartean los labios. O tiene línea de expresión en los labios. Ese labial mini. El mundo entero se lo va a ver. Porque ese labial. Sí es verdad. Que reseca los labios. Y yo en lo personal. Me he aplicado esto. Con bálsamo. Y hasta el color le cambia. Y no dura tanto. Como si lo usara solo. Es muchísimo más económica. Que duran también bastante. Con colores similares. Y muy bonito. Que no reseca tanto el labio. Como lo de Milani. Por ejemplo. O en mi caso. Este de. Wet n'awbio. Que me encanta ese labial. Ese es mi labial favorito. Ya lo saben. Las que me conocen. Y me siguen hace tiempo. Saben que este. Es mi labial favorito. Me encanta. Me encanta este color. En específico. Tengo bastante de esto. Duran bastante. Son mate. Vale menos de dos dólares. Y no reseca tanto el labio. Se deliza mucho. Se deliza muchísimo más. Fácil. Y no reseca el labio. Lo deja un poquito humectado. La verdad es que no se siente tan reseco el labio. Y para terminar. Otro producto. Que este sí. El producto. Sí, verdad. Que se habló bastante. 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 En su tiempo. Es esta paleta de Lorac. Esa es la Lorac Pro. La número uno. No es que esta paleta no me gusta. Sí me gusta. Incluso esta es la que tengo hoy. Mis favoritos son estos de abajo. Que son los metálicos. Me encanta. Porque no son brillosos. Pero sí tienen un shimmery. Son como metálicos. Y me encanta a mí. En lo personal. Ese efecto en los labios. En los párvados. Perdón. Porque siento que resalta. Y le da mucha luz al ojo. Me encantan estos colores. Este es el que tengo hoy. Me gusta. Pero de que sea la última vacuola en el desierto. En paleta. Pues no. En mi opinión personal. No lo es. No es que sea tan barra tampoco. Vale como 60 dólares. Y la verdad es que. A mí en lo personal. No me encanta. Si me gusta. Si la uso. La volvería a usar. Me gusta. Pero no es la última vacuola en el desierto. En lo que se trata. De paleta de ojo. Yo en lo personal. Me gusta. Casi igual. O tal vez. Más. Que esta. Esta de Conforzón. Que en su tiempo. También. Si se habló muchísimo. Si. De esta paleta. También se habló muchísimo. Es muy conocida. Pero esta es muchísimo. Más económica. Los colores. Me encantan. Porque tienen colores. Más o menos similares. Por lo menos. Siento que tiene la misma. Pues. Textura. A nivel. Que son medio metalizados. Me encantan. Me da mucha luz a los ojos. Este es súper pimentado. Este me. Lo tenía ayer. Este me encanta. Este lo uso mucho también. Y a diferencia. A esta. De Lorac. Siento que. Esta. Con menos pasada. Ya se queda. El color. Más. Fijo. En los ojos. La verdad es que sí. A mí. Esta paleta. Esta paletita. Me encanta. Y vale muchísimo. Más barato. Y ya casi como que no se habla tanto. En su tiempo. Si se habló. Pero ya casi. No se habla tanto. Que lo que no me gusta de esta. Es que no tiene. Colores mate. Y a mí. De transición. En la cuenca. Si me gusta usar. Pues. Colores mate. Que esta. Si lo tiene. Esta. Bota muchísimo. Productos. Son un poco polvorosas. Si. Son suavecitas. Si pigmentan. Un montón. Pero si. Esta. Esta es una paleta. Que usted tiene que. Por lo menos yo. Si la voy a usar. Tengo que primero. Pintarme los ojos. Hacerme los ojos. Y después. Mi rostro. Porque si cae bastante producto. Esta no tanto. La verdad. La verdad es que. Todo está a opción. La dos me gusta. La dos la volvería a comprar. Pero. No es que esta sea la última. Que acuerda de desierto. Como. Se ha. Hecho. Pues. Ver. Aquí. En YouTube. Bueno. Chicas. Hasta aquí. El video. Espero que les hagan gustado. Un beso. Las amo. No lo olviden. Si te gustó. Esta clase de video. Pues déjamelo saber. Baba. Y hasta la próxima. Hay otras cosas.